¿Qué es la obra de la obra? 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 ¿Qué es la obra de la obra de la obra? ¿Qué es la obra de la obra de la obra? ¿Qué es la obra de la obra de la obra? ¿Qué es la obra de la obra de la obra? ¿Qué es la obra de la obra? ¿Qué es la obra de la obra de la obra de la obra? ¿Qué es la obra de la obra de la obra? ¿Qué es la obra de la obra de la obra? ¿Qué es la obra de la obra de la obra? ¿Qué es la obra de la obra? ¿Qué es la obra de la obra de la obra? ¿Qué es la obra de la obra de la obra? ¿Qué es la obra de 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 la obra? Es curioso que cuando manejé por encima del centenar de obras, a lo mejor 140 obras para hacer la selección, sin hablar prácticamente, yo seleccioné un conjunto de obras que luego él me ha confirmado que ninguna de ellas, de las que están abajo expuestas, ha sido expuesta nunca antes. Quiere eso decir que la mirada del espectador, en este caso la mirada del comisario, ha seleccionado su último trabajo sin pretenderlo y sin saberlo. Algo hay de paso adelante en la obra de un artista cuando la coincidencia es tan abrumada, no hay un error del 5%, la mirada no se equivoca, se soluciona aquello que más lo convence. Bueno, pues se ha dado la mayoría de que todas las obras son inéditas, absolutamente inéditas. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es ese romance que vamos a ver en el Rosselló? Bueno, que ya ha vestido casi de ver. Bueno, básicamente es un viaje a nosotros. Todos supongo que conocéis la película. La película está rodada en un palacio neoclásico de las fraguas y en ese palacio neoclásico de las fraguas los personajes muertos adquieren vida para sorprenderse de que están muertos. Y algo parecido pasa con el pensamiento y la memoria. La memoria muchas veces no recuerda y se sorprende a sí misma de lo que es capaz de descontextualizar y de traer a nuestros días cuando pertenece al pasado. Y eso no convierte ni a la historia ni a la pintura en un ejercicio anacrónico, sino que lo convierte en una disculpa para poder reflexionar sobre la actualidad. En ese sentido, la posición de Miguel Cometo Sala siempre ha sido de modelo. Nunca le ha preocupado lo que está dando. Nunca le ha preocupado la corriente actual. Le ha preocupado la pintura. Y como esa es una de nuestras preocupaciones, la de la pintura, pues él se ha buscado un espacio que no puede estar más alejado de la realidad de las corrientes conceptuales, como es aquella que vincula la memoria, el pensamiento a los aspectos emocionales. ¿Hay algún aspecto emocional que podamos tener más arraigado que el de nuestros orígenes, el de nuestra familia, el de nuestra infancia? Bueno, realmente es el origen de nuestra vida, es el origen de nuestro trabajo, es el origen de nuestro concepto de la vida. Y en ese concepto, él recuerda las películas que le cautivaron, los huéspedos, un lugar, un territorio que había que descubrir, que había que, en un viaje prácticamente romántico, explorar, en el que el hombre tenía que luchar para poder conquistar. Y en ese viaje prácticamente romántico del foro, la anécdota, cada físico perdía en una escena, en un fotograma de película, pero también podía serlo en una imagen de un sello. ¿Qué niño no ha coleccionado sello desde pequeño? ¿Qué adulto? No recuerdo la insoniación de la... Muchas veces, yo recuerdo que tuve un acceso al coleccionismo antes de los hijos, antes de los propios pedidos. ¿Por qué? Porque la ilustración era fascinante, transportaba a lugares que no conocías, a leyendas de castillos en España, a ríos insólitos, a montañas, a pueblos que ni sabías que existían, enteradas por primera vez de su existencia a través del nombre de Montenegro que aparecía en un sello de 1948. Esa es una de esas series que se llamaban Pueblos de España, Castillos de España, Paisajes de España, aparecen reflejados con un pensamiento romántico muchas veces en la iconografía nostálgica de la pintura de Miguel. Pero en ese tránsito por Montenegro, en ese viaje romántico, él se ve necesitado en un momento determinado de dar un salto a lo que pudiéramos considerar la clave del pensamiento actual en el libro, y es la figuración, la figuración humana. No en vano, creo que aventuras como las de Marcel Zahm, que ya se han visto en el CAC, las de Virgen Zahm o la de Borges, tienen mucho que ver con esa capacidad teatral dramática, estrenográfica, que aparecen en algunas de las obras de Miguel Gómez Dosa. Entonces, eso sirve también para profundizar en un tema que le conmueve, que es el de la belleza, el de la idea romántica de la belleza subjetiva que cada uno tenemos y que, gracias a Dios, no se parece en nada a la que tiene que estar al lado tuyo. La subjetividad en ese concepto es vital para poder alcanzar un clima de entendimiento de lo que es el concepto de la pintura. Y en ese, por su visión de la mujer, aparecen unas mujeres nuevamente románticas, nuevamente como traídas de otro tipo, y su posición como pintor, que sigue luchando en un estudio, se convierte un poco en la mirada del Newton que fotografía modelos para conseguir efectos. Su pintura en ese momento se vuelve prácticamente autista, retratos de autistas. Ninguna de esas mujeres tendría fijar en cada mirada. A los ojos tienen una mirada perdida al horizonte, aún más allá, que no está presente. Aún otros, una mirada retórica sobre su existencia, el ensimamiento. No sé, si esto en vez de ser romántico es más espiritual y más próximo al pensamiento de Santa Teresa de Jesús, que ante un beck, probablemente sí, hay un apartado misticista en esa mirada sobre la mujer, que yo celebro de una forma magistral hasta el punto de que mi subjetiva mirada seleccionó prácticamente todos los cuadros, y ese periodo, y aparcó, no rechazó, pero sí, aparcó los periodos antiguos. Creo que estamos ante un nuevo avance dentro de los pasos de la carrera de Miguel López Obrador. Yo me congratulo por haberle acompañado en su trayectoria de los últimos años, que son desde luego los años previos al través. Muchas gracias. Buenos días. Lo primero es agradecer la presencia del alcalde de Málaga, su introducción concertada en la carrera de la arquitectura. Y, bueno, luego un agradecimiento especial a Fernando, como siempre, he sentido su apoyo y condicionar a mi trabajo. O sea que, esto para mí ha sido fundamental y es la razón que existe aquí, ¿no? O sea que tenemos un vínculo basado en la pintura. Y eso, la verdad, me da una satisfacción extraordinaria. Y yo creo que cuando tengo que hablar de la pintura, procuro hacerlo de manera que no estropee la contemplación de los cuadros. Entonces, sí me gustaría señalar, bueno, que, aparte de suscribir lo que ha dicho Fernando, me gustaría decir que es como una gran representación. Es una representación que a veces es teatral, a veces es espiritual o religiosa. Pero si nos damos cuenta, esto puede ser la misma cosa. Cuando uno va a misa o cuando uno ve un rito religioso, en realidad lo que está habiendo es una gran escenificación basada en ropaje, basada en lenguaje corporal, basada en la belleza. Y aquí es donde el teatro y el rito religioso, digamos, se unen, ¿no? Entonces, se unen en un territorio que es la ficción. Y, básicamente, esta es la idea principal. O sea, podría ser la exposición, o sea, romanza es un teatro espiritual. Y a partir de aquí, digamos que la diferencia es que en la exposición de pintura no hay un guión. O sea, es una función, romanza podría ser una función de teatro, pero no tiene un guión. La diferencia es que en la pintura lo interesante es el clima, la atmósfera y la capacidad de evocar lo que cada uno, como bien ha dicho antes Fernando, tiene en su memoria. Entonces, bueno, si queréis preguntar a algún particular, yo estaré encantado de responder. Por el uso de la figura humana, en este caso especialmente de la mujer, porque solo hay un cuadro en el que parece que un hombre, porque es barbudo, pero parece que ya falla, o sea, que también juega ahí también un poco lo mismo. Y como también juega, muchas veces, con la doble figura, como la de la selección del papel, que parece la misma persona con un diferente plano. ¿Por qué este protagonismo absoluto de la mujer y este uso? Mira, a mí siempre, tanto en el cine como en el teatro, como en el teatro cinematográfico, o sea, el teatro pasado a cine, a mí siempre me han resultado, digamos que el papel femenino siempre me ha resultado más jugoso, o que tenía un perfil más interesante escenográficamente. Entonces, coincide eso y coincide también que, digamos, esa mujer romántica, que antes hacía referencia a Fernando, pudiera representar esa idea de belleza, esa idea de paso del tiempo. O sea, esa mujer ensimismada, no sé por qué, pero podría ilustrar ese paso del tiempo que hay, esa celebración de la vida que se ve en toda la exposición, ¿no? O sea, no hay ninguna otra razón, simplemente es la mujer, digamos, tiene un perfil escenográfico más interesante. Sí, sobre lo que comentaba de la exposición, como una experiencia teatral y a la vez espiritual, o al menos de los teatrales y los religiosos, y lo que comentaba Fernando del ensimismamiento, de la mirada, la mirada perdida, me suena todo un poco a una búsqueda de ideales clásicos. Sí. No sé si es así o... Sí. Aunque al mismo tiempo la puesta en escena, digamos, es muy barroca, incluso parecen figurines barrocos, o no, de representaciones de un siglo de oro. Pero bueno, ¿qué pregunta la probabilidad es así? Hombre, para mí todo el arte, puede parecer atrevido lo que te voy a decir, pero para mí todo el arte es clásico. O sea, antropológicamente parece que hay una necesidad de parar el tiempo, o de entender lo que es la eternidad, o de escaparse de la actualidad por parte de los artistas, ¿no? Es que desde los primeros hombres o mujeres, no se sabe bien, que pintaban en la roca, siempre hay una necesidad de ralentizar o de detener el tiempo, ¿no? O de entender qué hay después de la muerte. Entonces, esa cosa clásica que ven en la exposición, pues se debe a eso, se debe a que me quiero escapar de la actualidad o quiero dilatar el presente. Bueno, también vemos aspectos de la naturaleza. No sé si estamos también en el tema muy importante en tu obra, porque vemos de pronto el sol, tal lugar y los elementos, pero estaré en el gran plano máxima, específicamente en la obra del ritual. Bueno, esos son puntos de partida. El cuadro se llama El Rito, y yo he intentado hacer un rito espiritual, pero que no sea de ninguna religión. O sea, un rito que celebra la vida y celebra el paso del tiempo. O sea, el paso del tiempo no es un lamento, es una celebración. O sea, es aceptar que el tiempo pasa y que vamos a morir todos. Entonces, eso se convierte en un rito. Y en el momento que se lleva al teatro o a la pintura, pues se pasa al terreno de la celebración. Entonces, mil gracias a todos por estar aquí, por vuestro interés, por vuestras preguntas. Si está tarde a las 20 horas, la inauguración. Podéis venir como natural, que habéis invitado siempre. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.